miren amigos aquí vamos de camino a una nueva aventura y les quería mostrar cómo después de una gran lluvia de una gran tormenta que empecé a llover como a la día y media este día ya aclaró el cielo pero todo está mojado el monte se ve bien bonito y está todavía las cosas tienen agua porque cabalba ahorita va terminando de llover así y pero querrá y vamos a una nueva aventura así que acompáñenos y ya llegamos aquí al terreno donde venimos que les comentamos que veníamos a una nueva aventura y ya van a ver a los que venimos tenemos que pasar en medio de esta lista y tenemos que pasar en medio de toda esta lista está mojada está todo mojado ahorita y como ven lo que les venía enseñando que ya había aclarado miren el cerro todo el cerro sí se ve chivo sí se ve bien bonito lo que pasa es que fíjense que cuando ya en el cerro se distingue cuando ya no va a llover y cuando sí porque a veces se pone todo que ni se mira ni se mira el cerro entre lo verde no 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 La hernante Abajo, los del suelo Los tenemos que recoger porque están Este palo está cargadísimo Y está bien escondido Mira, están verdes Estamos a la parte de la naranja Que era naranja Pero ya nos dejamos Sí, da miedo Sí, da miedo Ay, da miedo porque es un solo Es un solo Era una gran granja ¿Vos no la viste cuando estabas? ¿Por qué los huevos llaman a la culebra? El negro viene Ay, Iván Te asustaste No Vamos, vamos a ver si tienen valor Vamos, vamos Se ve bien chulo Sí, pero tenemos que recoger nada Así que tenemos una misión ahorita Y vamos a ver si hacemos chocos de esto Ah, no En dulce Ah, no En dulce Porque así Antes ya vendían también congelados en bolsita Ah, sí Congelados en santa Bueno, tenemos que tener cuidado ahorita Porque si no lo vamos a patear Bueno Vamos a perder esa cara Porque vamos a empezar a echar Sacarlo Ay, no ¿Qué? Lo que pasa es que me voy a comer Me lo estoy chocando Cochina Está limpio ahorita porque La naturaleza no me voy Ey, pero bien escondido el palo No cualquiera pasa llevando O sí pasa tanta gente por aquí No, es que se rica Sí No, es que siempre hemos venido aquí Porque están nosotros a robar Sí Nos siguen robando No, antes No, porque están al aire libre Miren Privado el terreno Está privado Es Pero que nadie los recoge Vos vemos que es desperdicia Mira, nosotros nos encantamos Una vaca Quiero creer yo Ven a ver Trae, voy a grabar una toma así Ay, los pájaros Voy a comer Ya comí, después nos has probado Nosotros nos has probado A mí me gusta lavar Y en rico se ven Unos que están las avaritas Son los más ricos Para comérmelo Aquí somos algo felices en El Salvador Porque si andas hambre Y no tienes dinero Te puedes venir en tu palito Aquí, mira Rico, papá Son ricos Y saludables Y hay de tres tipos Yo oí que gritaron No, no oí No, no oí No, no oí No Pero bien ahí La verdad que andamos en medio de la nada Y a la parte de una granja abandonada Voy a hacer una vista panorámica Miren, una redonda así Miren cómo se ve todo En círculo Estamos en una montaña Tres casas abandonadas ¿Cuándo venimos de noche? Nunca Nunca Fíjate que yo me voy a ir a aquella Para hacer vistas Hubiera venido mamacita aquí Me quedaba encantada ahí Hace tanto, Nanta Ya frío, ando La verdad que sí Estaba haciendo frío Para bañarme Si me ven así Con el pelo mojado Es porque me acabo de bañar De verdad Y no me había bañado Porque como les comenté Que desde la 10 Empezó a Y no me quería bañar La verdad Yo no me quería bañar Yo no me quería bañar A mí cuando me avisaron Casi dormido Estaba Ahí va Oye Este clima Fui a poquito Para dormir Ay, ¿cuál es? Ay, yo te he buscado un... Yo te he buscado un... Yo te he buscado un... No puedo, nunca vamos a terminar. ¿Dónde? Oigo, ¿cómo te escuchan los carros? ¿Qué te voy a ir? Bien, amigos, nos estábamos dando cuenta que... Quizás está la carretera cerca o no sé... Pero que se escuchan en... Como rastra. O... Están jalando caña. No, es que fíjate que va... Siempre se escucha, pero por el ruido del día no sé... Fíjate que en la noche donde yo vivo... Se escucha cuando van las rastras. Cuando le hacen así como raro... Ajá. ¿Dónde empiezan a frenar? Ajá. Yo creo que frenar se pone. Ajá. Quizás frenar se pone. Sí. Mmm... Me voy a traer un gancho porque a mí me cae mal el pelo así. Suelto. Moja. Lo hacen mojado. Lo hacen mojado, pero no te lo puedes marrar así. Aquí están las... Quiero que te vea un poco más seco vos, también. Te lo empezaste a secar con la secadora. No, hombre. Porque a mí me ha bien mojado, ¿eh? A mí me ha bien mojado, ¿eh? Y eso cayó. Sí, quizás por eso va. Porque a mí me cuesta. Si me está que... ¿A mí me gusta? Sí, no, yo no quiero dar falta, ¿eh? Va pues, Niki. Si no, no hay... No va a comer. ¿Por qué? El negro encontró algo. Porque el negro anda ahí. No sé, no me hace nada. Uy, uy, uy. Como que le tiraron algo, mira. Ah, sí. Allá viene, ya. Por dentro se ha quedado de lado de la colta. No, pero dice como que le tiraron como una piedra, hay que ir a ver, vamos a ver. Miren, dice que va a la casa, que el niño es de nosotros, bueno, ni era, porque ahí era el doctor medio vicino, porque ella le da comida, va, pero no es de ella, siempre se viene con nosotros. Oigan. Y miren, le contamos que está la granja, que ya está la granja, que ya está la granja. Vamos a ver, bicha. Ah, no. Oye, vos, está correntado, ahorita está bajando, en el río. Oye, no te escuchaba, y ven. Oye, otra vez. Oye, algo ha visto. Sí. Oye. Yo ha visto un animal, yo más lejos a lo menos una culebra. Miren, ay, un tempié. Está hablando de culebras, a mí me da miedo las culebras. Y una vez en la casa, en la calle, unas cibes de gruesa bavera, ¿no te acuerdas? No me dieron un 24. Ah, mi Dios, cierto, una gran culebra. Gran, muchísima, peligrosa. Y si aquí hay culebras, siempre ha tenido como que hay culebras acá. Siempre se han visto culebras acá, ¿no te acuerdas una que llegó a la casa que me decían que era un lazo? Ajá. Y era una gran culebra. Y miren, como la casa de mi abuela es de adobe, va. Es de, es de, es de piedra. No, no es de piedra, es de, ¿cómo? De tierra, pues. De barro. De lodo, o sea, de barro. Vaya. Y entonces, para el terremoto del 2001, la partió, va. Y así estaba, así estaba la casa siempre, partida. Tiene esa partidura. Y miren, ahí estaba, ahí vivía una gran culebrosa una vez. Va a ver, así ahí, también. Ahí le llaman. Pero era grande también, y se había una casa siempre. ¿No? Porque como atrás del, del, del terreno. Hay bastantes, así, piedras, así, montadas. Uy, a ver qué ha visto. Pero luego, al otro sitio más grande que hay. No, porque él solo se oye. Al otro lado, creo, que hay una casa. Porque es de terreno, que hay una casa. Ah, ah, pues. Porque es más lejos, que yo no conozco, y ya. Algo ha visto, que ya no. No, yo ya no conozco. Nombre el negro, allá está, ve. ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, viene, ahí. Ah, por otros chuchos, ¿no? Bien, bien, inteligente, porque fíjate que esto se va a meter arriba. Y después aquí ya no había como salirse. Ah, bien, el otro, ¿no? Esto puede haber regreso para arriba. Aquí el video. Así que no olviden de seguir viendo las aventuras de nosotros, ¿verdad? Suscríbanse al canal si son nuevos por acá. Sí, denle me gusta, compartan y comenten. Así es. Así que, adiós. Y que Dios los bendiga.